Asombro, cercanía y coherencia. Estas son características del pastor en las palabras del Papa este 9 de enero en Santa Marta. El Papa explicó que la de Jesús es una enseñanza nueva gracias al don de la autoridad recibido del Padre. Las enseñanzas de los doctores de la ley, evidenció el pontífice, refiriéndose al Evangelio de Marcos, no llegaban al corazón de la gente. En cambio, la enseñanza de Jesús provoca asombro, movimiento en el corazón, porque lo que le da autoridad es justo la cercanía y Cristo se acercaba a la gente. Cuando un pastor pierde la cercanía con Dios y con la gente, termina en la incoherencia de vida. De doppia vida. Es una ferida nella Chiesa. I pastori ammalati, que han perso la autoridad y van avanti en esta doppia vida. Hay tantos modos de llevar adelante la doppia vida. No, no, no. Y Jesús es muy fuerte con ellos. No solo dice a la gente de escucharles, pero no hacer lo que hacen. Pero a ellos lo dice. Pero a ellos lo dice. Ma vosotros siete sepolcri imbiancati, bellísimos, nella doctrina da fuori, pero dentro putredine. Esta es la fina del pastore que no ha vicinanza con Dios en la preghera y con la gente en la compasión. ¡Gracias por ver el video!